Esta es la montaña más alta de Quereques. Subimos por el teleférico. La entrada salió en 10 dólares por persona. Vimos muchos locals de comida y artesanía. Les regalamos estas impresionantes imágenes. ¡Suscríbete si te gustó el video! ¡Suscríbete si te gustó el video! ¡Suscríbete si te gustó el video!